Desde la Gobernación de Norte de Santander y el despacho de la gestora social, pensamos en el bienestar de los adultos mayores. Por eso, te invitamos a seguir estas recomendaciones para no afectar tu salud. Lava tus manos con agua y jabón durante 20 segundos. Repite esta acción cada dos horas. Evita estar en contacto con personas extrañas o que presenten síntomas de infección respiratoria. Pídele a un familiar que limpie y desinfecte con frecuencia los lugares más concurridos de tu hogar. Aliméntate bien y consume agua. Recuerda que si tienes más de 70 años, debes mantener el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de mayo de 2020. Un mensaje de la Gobernación y el despacho de la gestora social del departamento. Numeral Yo me quedo en casa. No, no. 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 No.